Fútbol en Siloé, fútbol en la Liga China del Calvo. Hoy domingo 25 de junio 2003. Continuamos con las acciones de este último partido de la jornada dominical acá en la Liga China del Calvo, acá en la Comuna 20 más conocida como Siloé. Ahí entra el jugador para completar el equipo. Entra el arquero. Siloé, 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 Siloé desde el Facebook. Ahora va a pedir entrar el jugador que estaba de arquero. Vamos con el corrucero de la sirena, que es el rojo. Y nosotros continuamos en fútbol en Siloé. Fútbol en la Liga China del Calvo en el último partido de la jornada dominical de este domingo 25 de junio 2003. Contragolpe de los rojos, que ya están completos. A ver qué pasa acá. Saque de banda a favor de los verdes. Y nosotros continuamos en fútbol en Siloé. Acá desde la barriada de Cañavera León. El balón se viene. Y nosotros continuamos con fútbol en Siloé. Hoy domingo 25 de junio 2003. Último partido de la jornada dominical en el marco de la Liga China del Calvo. Este domingo 25 de junio de 2023. Rega la bola infantilmente. La recuperan los rojos. A ver qué pasa. Así se juega fútbol en Siloé. Está la Liga China del Calvo. Hoy domingo 25 de junio de 2023. Contragolpe de los rojos. Vamos a ver qué pasa. Que es el crucero de la sirena. Y aquí está... Uy, esto es una gran musura. No, porque empezamos a captar. Los pajaritos, los sirilis detrás del agilucho. Fútbol en Siloé, fútbol en la Liga China del Calvo.